Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela, hoy en nuestra sección Observatorio Gastronómico, con el señor Jean-Paul Cupal. Jean-Paul, nos quedamos en la pregunta, para cerrar este segmento, ¿Cuál consideras tú que debería ser la fórmula para ampliar de una manera más inteligente La gastronomía venezolana, unida al turismo, además para que Venezuela tenga la posición que merece En el mundo del turismo y de la gastronomía, con lo cual podríamos crear una gran industria nacional En ambos sectores, que están muy ligados. Yo creo que tenemos que mirar muy bien México los últimos 10 años, Pirú los últimos 10 años, Como unos cocineros, han hecho una labor increíble promocionando su materia prima Materia prima noble, creando platos alrededor de esta materia prima Y más que todo, buscando nuevas materias primas Venezuela tiene una riqueza de materias primas Donde muchísimas de esas materias primas no se consiguen en ninguna otra parte del mundo Vamos a diseñar unos platos creativos, algo que se puede representar Algo inteligente, de una materia prima de alta calidad Unos platos que tiene, son nobles Y así yo creo que los próximos 10, 15 años vamos a tener una gran cocina Una cocina que se puede decir que es diferente que todas otras partes del mundo Y fomentar el turismo a través de la cocina Mira que pasó con Pirú, el 40% del turismo es totalmente culinario La feria de Mistura, la feria de Mesamérica que hay en México cada año Entonces eso trae gente de todas partes del mundo Chefs de todas partes del mundo a descubrir materia prima mexicana, piruana Tenemos que traer chefs importantes aquí para que vean la riqueza de nuestra materia prima Y que nos dan ideas, que nos dan sueños Que nos hacen realidad con la técnica de ellos Usando la materia prima que tenemos Ver que van a elaborar ellos Y la única manera es pagar el precio justo al productor, al cultivador, al pescador artesanal Que hay en los roques y en los testigos No hay un país en el mundo que tenga la abundancia de langosta como tiene Venezuela Y en Diosete tú puedes ir a comer media cola a los roques, media cola a los testigos Se paga el precio justo al pescador en esas islas Si no el pescador se va a Martinique y lo vende en uro O si no el pescador se va a Curazao de los roques y lo vende en uro Si no le pagamos bien, él no va a vendernos langosta Y eso es algo increíble Hacemos langosta viva para la cocina La colonia japonesa Que cuando me llega la langosta en la mañana Le mandamos un correo a todos los japoneses De la cámara japonesa venezolana Y vienen a comer feliz de la vida su sashimi Y por qué no? Nosotros salimos a comer sushi Eso es pescado crudo ¿Cuál es el problema de comer langosta viva? Es rico, es increíble Y después hacemos un volo con langosta o langosta grillé O hacemos tiradito al estilo peruano Pero al vez de usar limón Usamos tupi o la amazona Substitución sin complicación Calidad, consistencia Pagando el precio justo Vamos a tener una vitrina de nuestra despensa Y es la única manera que vamos a crear una gran cocina aquí Hoy día tenemos platos regionales buenos Interesante La época de la colonia La época de Caracas dulce La historia de Armando Scannoni Pero no tenemos restaurantes venezolanos afuera Tenemos areperas Cachaperas Fabuloso En todas partes del mundo Donde hay venezolanos Abren arepera Que es un vehículo increíble La arepa es como un panini Tú lo rellenas con algo sabroso Nosotros estamos haciendo rena pepiada En café arábiga con langosta Oye, yo quiero una ya, vale Estamos haciendo empanadas de langosta Cachapas de langosta Entonces, D.O.C. está ubicado En Los Palos Grandes En la avenida Andrés Bello Justo detrás del Centro Plaza Al lado del Café Arábica Café Arábica Tiene los mejores cafés del mundo Trabalando 30 años Con más de 15 cafeicultores La mejor empanadas Los sábados y domingos La gente hace cola Por lo menos hace cola Por algo que saben Que van a recibir De calidad Toman un café Y hacen media hora Para esperar la empanada Porque yo lo hago el minuto Y la gente sabe No hay apuro No es que yo hago empanadas Y después usted la compra Usted la pide Y yo lo hago el minuto El estilo de margarita En un caldón No en una friadora Cambiamos el aceite Cinco veces en la mañana Y ya tenemos la reputación De calidad La selección de cacao Y chocolates Que hay en Arábica No existe en ninguna parte De Venezuela Y todos los productos Que se venden en Arábica Son venezolanos Todo hecho aquí Casero Pequena industria Artesanal El picante De los indios Maciritare Dale un ejemplo El miel de los Yanomami Ahí está Esa es nuestra despensa Es lo que tenemos Eso que hay que Esperar Con la calidad Oye, son productos Que tenemos el privilegio Que están aquí Mira, cualquier persona En cualquier lugar del mundo Bueno, daría Pagaría fortuna Por tener eso Y nosotros lo tenemos aquí Nosotros tuvimos Un grupo de alemanes El sábado En el restaurante Y después del restaurante Se fueron a Arábica Y casi me vaciaron La tienda Comprando de todo Para llevarse a Alemania El café La miel Los picantes Papelón Lo que no se llevaron De todo Porque tenemos Una rica despensa Entonces yo creo Que la manera Es pagar el precio justo Al productor Ofrecerlo Al público Y como yo te dije Todos los meses Me llegan Emprendedores pequeños Gente con ideas Con sueños Eso es muy interesante Porque te has convertido En un mentor De emprendedores Y eso es muy interesante Me encanta ser mentor Porque mira Pablo Moser Que se nos fue Esta semana Que el propietario La guanota De la mozzarella Yo lleve a Pablo Y su hija Hace 40 años A Texas A ver una amiga mía Que estaba haciendo Mozzarella de búfala Le encantó Se fue a Italia Aprendió Como hacer Mozzarella de búfala Y hoy día Esta semana Me llevo burrata Mozzarella Al tamaño De una Pelota de softball Una gran delicadez Ahí tenemos En Dios Toda esta semana Burrata Ni en Nueva York Se puede conseguir La calidad de burrata Que tenemos en Venezuela Porque el búfalo Está suelto Está feliz Adoptó el país Ahí está feliz Un animal feliz En toda Venezuela La felicidad También es la felicidad Que me mantiene aquí Yo sigo Bueno pues muy bien Muchísimas gracias Vamos a dar el teléfono Que es muy importante Ah si por favor El 285-103 Porque hay que reservar Mejor reservar Especialmente En esta temporada De langosta El día que sea La gente están haciendo Repítelo por favor El teléfono 285-103 O el 285-6106 Estamos en Los Palos Grandes Justo detrás Del centro plaza En la avenida Andrés Bello Al lado de Café Arábica Y lo esperamos A venir A descubrir Las maravillas De nuestro país Yo voy a hacer La cola temprano No quiero problema Así que quiero Mi arepa Con langosta César también Y todavía No quiero algo De camacuto El camarón de río Entonces pueden pedir Empanada O arepa de camacuto Que es otra delicatés Que viene del río Onare Otro grupo de pescadores Artesanal Porque todo que yo vendo Es artesanal Yo compro el pescador Yo no compro la pesquería Pues muy bien Como siempre decimos Obra como la naturaleza Dar lo necesario Y dar lo necesario Y dar lo bien Muchas gracias Al señor Jean Paul Cupal Por acompañarnos Aquí en Gerencia para Todos Este programa No se despide Hoy A las 7 y media De la noche Pueden ver Gerencia para Todos A través de Vertevenoticias.com Después a las 9 y media De la noche A través de la señal De TV Familia A las 9 y media De la noche Gerencia para Todos Programas diferentes Todos Así que Además síganos En las redes sociales Hasta mañana